El turismo mantiene su tendencia alcista. A las visitas de turistas procedentes de otros países se suman de una forma cada vez más evidente los viajeros nacionales. Esto está traduciéndose en un repunte del turismo. El pasado Puente del Pilar ha puesto en evidencia este buen momento del turismo en la ciudad, acompañado también de una agenda cada vez más completa e innovadora. Como ejemplo, el primer festival de las Callejas. El turismo para nuestra ciudad es uno de sus principales motores económicos y es verdad que desde el Ayuntamiento, de la Administración Local, estamos apostando por aumentar su calidad. Estamos desde la Delegación de Proposición de la Ciudad, la cual ostento, estamos potenciando en crear nuevos programas, como el programa Flora, que comienza ahora en breve, para poder diversificar un poquito la oferta turística que se da a aquellos que nos visitan y también para conseguir que a lo largo del año tengamos otras citas en temporadas como la de otoño, que quizás no era la que más afluencia teníamos, pues que puedan venir y encontrarse en nuestra ciudad una oferta distinta. Yo creo que el sector turístico en Córdoba vive uno de sus momentos más brillantes. Creo que las cifras abran por sí solas, el número de personas que nos visitan, tanto españoles como extranjeros, el número de pernoctaciones. En definitiva, el flujo turístico en Córdoba yo creo que se ha convertido, sin duda, en la principal industria que hay en nuestra ciudad. Creo que eso no tiene duda ninguna. Creo que una ciudad de 300.000 habitantes también tiene sus límites. Tiene que venir la gran cantidad de gente que viene ahora mismo, pero tenemos que dar mejor el servicio y tenemos que procurar atraer un turista de calidad, un turismo cultural, un turismo que deja mucho más dinero en la ciudad, que esté bien atendido y que responda también a unas políticas globales de a dónde queremos ir y cómo queremos ir, cosa que no existe en este momento. Parece ser que la temporada alta se adelanta cada vez más en Córdoba y la ciudad cada vez resulta más atractiva para ser visitada también en otoño. Hemos hablado con diferentes agentes del sector turístico y le hemos hecho una pregunta. ¿Se puede vivir bien del turismo en Córdoba? Eso es algo que nos preguntamos y no sería capaz de poder catalogarlo. Si se puede vivir bien, lo que sí es cierto es que cada vez más gente se asoma al turismo como respuesta para cubrir sus necesidades, buscando un empleo o una ayuda económica en casa. Lo vemos, por ejemplo, con los patios, como cada vez más casas-patios se están convirtiendo en alojamientos turísticos y ven el turismo como una posible tabla de salvación para la situación económica que tienen en sus casas. Pues tenemos la suerte de que en este mes de octubre muy bien, porque entre que hay puentes, muchas fines de semana, el buen tiempo que no nos ha dejado todavía, entonces se está notando que parece que el verano todavía no ha pasado y la temporada alta está llegando antes. Últimamente, la verdad que en todas las épocas del año, la verdad que hay bastante turismo. Se está notando, yo creo, bastante afluencia de gente. Los hoteles también están, por lo visto, al completo y, hombre, hay bastante movimiento, vamos. Pues la verdad que a día de hoy el turismo está progresando, porque antes solo la gente visitaba Córdoba, durante un día no pernoctaban y ahora las pernoctaciones en Córdoba se están aumentando y se está viendo que cada vez hay más turismo, no solo nacional, sino extranjeros, franceses, incluso de América, de Alemania, ingleses, de varios sitios del mundo. Está muy bien. Hago una valoración positiva, sobre todo el turismo que llega ahora en el mes de septiembre y octubre. Es un turista que viene a disfrutar de la ciudad, de su cultura, de su comida. Y a nivel de todo el año, pues la verdad es que bastante bien, cada vez muchísimo mejor. Las cifras están ahí y las sensaciones son buenas, pero no siempre llueve al gusto de todos y este repunte no parece estar equilibrado. Si bien hay buenas noticias en cuanto al número de pernoctaciones y visitas a museos, los foráneos siguen siendo cautos a la hora de gastar, especialmente en el pequeño comercio.